Basura, basura, hay mucha basura. Construyamos algo con toda esta basura. Esto parece un techo. Esto parece una cama. Esto parece una cucaracha. ¡Eso es una cucaracha! ¡Construyamos una casa! Podemos usar esta caja de cartón. Sí, este tubo de papel higiénico. Buena idea. Podemos usar este cartón de huevos. ¡La cucaracha ha vuelto! ¿Se fue? Creo que sí. ¿Estarás segura mi casa? ¿Tu casa? ¡Es hora de decorarla! ¡Coco! ¡Es increíble! ¡Yo también quiero jugar, Coco! ¡Yo vivo aquí ahora! Bueno, regresamos contigo, Rocaracha. ¡Eso es lo que mereces, Coco! ¡Coco! ¡Cuáles! ¡Váun jest! ¡Vá in checois! ¡Coco! ¡Vá in checois! ¡Vá in checois! ¡Oh!